Yo fui en la otra vida marinero Pedí todo el bronco que me pusieron Un amor en cada puerto dormí Y una rubia en cada portería Yo fui en la otra vida marinero El rey del dancing, un cara dura El rey del dancing, esta locura, ya me tiene cura El rey del dancing, un cara dura El rey del dancing, esta locura, ya me tiene cura She got a lot, I get excited when my baby start to rock I really got, she got a lot I get excited when my baby start to rock No Yo fui en la otra vida un hechicero Vivir era un vicio placentero Inventaba lo que me apetecía Lo pintaba todo de fantasía Yo fui en la otra vida un hechicero Everybody grab your hands El rey del dancing, un cara dura El rey del dancing, esta locura, ya me tiene cura El rey del dancing, un cara dura El rey del dancing, esta locura, ya me tiene cura She got a lot, I get excited when my baby start to rock My baby got, she got a lot I get excited when my baby start to rock Great, no El rey del dancing, un cara dura El rey del dancing, esta locura, ya me tiene cura El rey del dancing, un cara dura El rey del dancing, esta locura, ya me tiene cura Dancing Everybody start to rock Dancing I'm putting your hands in the air now Dancing Let's do it now, let's do it now Dancing Put your hands in the air Dancing Everybody start to rock Dancing Let's do it now Toes Toes Root Is 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 ¡Gracias!